Un aparatoso accidente fue el registrado la tarde del sábado en la avenida del ferrocarril con carrera 19 en hechos que son ahora materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito que de inmediato hicieron presencia en el lugar de los hechos. En este accidente de tránsito, como se puede ver en las imágenes, resultaron involucrados un automóvil y una motocicleta por fortuna sin hechos que lamentar más allá de las pérdidas materiales. Con frecuencia en esta avenida son frecuentes los accidentes como el registrado en este reporte motivados principalmente por omisiones a las señales de tránsito. De allí el llamado de las autoridades viales a respetar las mismas y a la conducción con prudencia.